La juventud es un divino tesoro Dicen en castellano, en España, que la juventud es un divino tesoro. La verdad es que es la vida encuadernada dentro de una parte de años, desde los 14, 15 años a los 30, 35, que es una explosión de vida, que muchas veces, por falta de horizonte y de acompañamiento, se pierde. Y se dedican a encadenar su vida muchas veces. Quiero decir, la parte negativa, cuando se encadenan con la droga, con el sexo, y pierden el sentido de la vida. Pero hay muchos jóvenes que rompen esas cadenas, aquí ahora, como estaban diciendo en la catequesis, rompamos esas cadenas y construyamos un futuro de esperanza y de alegría, que vosotros lleváis dentro del corazón esa alegría, que es la vida que empieza a explosionar y a vocacionarse en una familia, en un servicio a la sociedad, en un servicio a la iglesia, en un servicio a los pobres. Y eso es esperanzador. Y aquí veo a estos jóvenes que son de habla hispana, pero son de Venezuela, de México y de Colombia. Y me quedo admirado, qué explosión de vida y de fe también. Cómo están mirando al futuro con esperanza. A mí me ilusionaba. Nosotros tenemos que salir de donde estamos, iglesia en salida, que dice el Papa Francisco, e ir a buscar al hermano, como María se puso en camino para servir a su primo Isabel y con ella compartir el gozo de la maternidad, el gozo de la esperanza de una vida. Yo creo que los jóvenes están llamados a eso también, más que nosotros los mayores. Nosotros vamos a preparar la maleta para irnos al otro barrio, al cielo. Pero ellos están poniéndose en camino para construir una sociedad nueva. Juan Pablo II hablaba de construir los jóvenes la civilización del amor. Una civilización donde nos sintamos hermanos, a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas, ideológicas, incluso de religión. Construir un mundo donde el amor, que es la solidaridad, que es la caridad, que es la ayuda al otro, construya una sociedad nueva de esperanza y de ilusión, que ahora vemos que es una sociedad de confrontación, de no tener futuro. Por eso tantas veces el Papa lo dice, nuestra envejecida Europa, que es la que conocemos más, está perdiendo la esperanza. Tenemos que ser testigos de esperanza. Y eso es ponerse en camino, porque hay algo que construir, algo que llevar, una noticia y algo que construir juntos. Yo creo que eso es lo bonito de estas jornadas de la juventud, que te hace caer en la cuenta de eso. ¿Qué frutos espera de estas jornadas? Bueno, los frutos, yo digo siempre que eso es como el labrador. Siembra y ha venido el fruto. Y unas veces da el ciento por uno, otras el sesenta, otras el treinta, pero todo lo que se siembra siempre da. Y yo creo que el fruto será una juventud nueva y una sociedad nueva. El Papa habla de un cambio de época. Yo creo que estamos generando, hemos construido ya el embarazo de una sociedad nueva con estos jóvenes que están poniendo esa esperanza, esa ilusión, apoyándose en Dios que es permanente, en el gozo del Evangelio que es permanente, en la frescura del Evangelio que es permanente, porque Jesucristo es camino, verdad y vida para los hombres de todo el tiempo. Yo creo que ahí están los frutos. Queremos una sociedad nueva, unas familias nuevas y una juventud nueva. ¡Suscríbete al canal!